Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor si ven, por fe en mí. Te quiero, si te quiero, siempre me anhelo, bendíceme por ti, acudo a mí. Te quiero, oh Jesús, mi Salvador, oh paz, bendíceme por ti, te quiero, si te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme por ti, acudo a ti, tu voluntad Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh paz, te quiero, si te quiero. Te quiero, siempre te anhelo, bendíceme por ti, acudo a ti, oh mi grande luchón. Te quiero, si te quiero, siempre te anhelo, bendíceme por ti, acudo a ti. Te quiero, siempre te anhelo, bendíceme por ti, acudo a ti, acudo a ti. Te quiero, siempre te anhelo, bendíceme por ti, acudo a ti, acudo a ti, acudo a ti, acudo a ti. Te quiero, siempre te anhelo, bendíceme por ti, acudo a 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 ti.